Música Seguimos trabajando desde el 14 de marzo, la oficina de empleo nunca dejó de trabajar, siempre estuvo con la inscripción y con la participación de los jóvenes. En este momento estamos haciendo la inscripción para jóvenes con más y mejor trabajo, todos aquellos chicos que van terminando el secundario, mayores de 18, tienen que concurrir a la empresa en la calle DAI 221, ahí está la oficina de empleo, funciona de 7 de la mañana a 13 horas, donde ellos pueden traer su currículum, su documento de identidad y le hacemos la inscripción. Ser mayores de 18 con el documento de identidad y con el currículum, esos son los tres requisitos fundamentales que tienen. Para participar también pueden tener, cobrar el sistema del plan Progresar o tener una materia de secundario adeudada. Entonces esto le da la posibilidad de que participen en el Club de Empleo Jóven, en Capacitación Integral del Trabajo o en Pile en Palme, que sería el sistema empresarial. El programa Enlace también lo estamos trabajando, tiene dos partes fundamentales, una que es empresas y otra que son personas. Para cualquiera de las dos partes, la gente se tiene que inscribir en la página www. Gobierno de la Provincia de Mendoza, hay una ventanita que se llama Enlace y ahí se inscribe como persona o como empresa. Los requisitos para los postulantes son documento de identidad y un requisito indispensable, sí o sí el secundario terminado. Tiene que acompañar la copia del título del secundario terminado. Una vez que el joven se inscribe tanto en Nación como en Provincia, sigue en el sistema Enlace, el sistema online. Le invitamos a que todos aquellos que se han inscrito pasen por la oficina DAI 221, que vengan con el currículum para nosotros hacer dar las derivaciones a las empresas. A los empresarios, si bien se anota en la página, los invitamos también a que concurran a la calle DAI 221 para bosquejar y armar ya el encuentro entre la parte empresarial y el postulante para que empiece su entrenamiento. Es una de las particularidades que tiene la Oficina de Empleo desde hace un año aproximadamente. Cuando se termina el ciclo lectivo, se va terminando el ciclo lectivo de secundaria, nos ponemos a disposición de las escuelas. Las escuelas nos piden que transmitamos cuál es la función de la Oficina de Empleo, el bosquejo que se hace y la posibilidad que tiene el joven de a partir de ella que tiene su título secundario y que tenga esa posibilidad de entrenamiento laboral. Entonces empezamos con estas capacitaciones y llegamos a todos los sectores de San Rafael, a los distintos distritos.